Ahí estoy, volvimos, ahorita con cambio de set, ahí está, con los reviews de magia en español Y ahora tenemos el, el Black Girl, que es mi traductor, ahí está A ver, yo este producto, tengo que hablar muy claramente y sinceramente de él En el sentido de que cuando lo vi por primera vez, sentí que su costo no justificaba el producto Pero luego cuando veo el video, hace que sí lo valga ¿Por qué? Porque bueno, el video dura 3 horas, hora y media es explicando como el producto como tal, como funcionan los manejos, todo esa vaina Y luego hora y media son los juegos Entonces tenemos aquí, esto es para la gente que le gusta la magia con monedas Es algo muy interesante porque es un dispensador, podría decirlo Un dispensador o cargador de monedas Que permite como hacer magia de pie, de manera más versátil Que permite también agregar a tus rutinas Elementos especiales, de monedas En el momento preciso O sea, puedes hacer un juego con monedas, voy a decir, cotidianas Y luego cargar este elemento extra, dependiendo de lo que necesites Entonces está muy bien, es muy versátil en el aspecto de que puedes como moverte con mucha libertad Y luego con un índice aparecer las monedas Puntos en contra, casualmente puedes aparecer dos monedas O sea, con este sistema Sí, claro, es lo que no piensa porque no le gustaría como hacer una producción de cuatro, no sé, bastantes monedas Pero siento que los juegos que están explicados están en un nivel básico-intermedio O sea, que te enseñan desde lo más básico hasta un nivel intermedio de manipulación de magia con monedas Que algo interesante es que, aunque utiliza el producto en estos efectos No es como lo principal, sino que ahora tiene transformaciones, viajes, otros efectos Que aunque en la manera de aparecer las monedas se utiliza esto Las rutinas no requieren esencialmente esto Y eso hace que, pues el producto adquiera un valor mayor Porque pues ya tienes más información No solamente el producto, sino más información ¿Qué hay que tener en cuenta de este producto? Que para la ropa que estás utilizando Tiene que ser anchita, anchita de boca grande Porque si es un traje, por ejemplo Que sea un poco más seguido al cuerpo No te va a funcionar de la manera que recomienda el video Ok Es ajustable, ¿no? O sea, puedes usar monedas de medio dólar y también de dólar Sí, puedes tener Lo bueno del producto es que puedes utilizar esas medidas Entre medio dólar y un dólar Ok Entonces tienes ese rango Porque hay personas que les gusta hacer magia con monedas locales Pero hay que tener que estar diseñado para monedas Pero la moneda más pequeña que podría funcionar aquí sería de medio dólar O sea, si la moneda local que tú utilizas es un poco menor Podría no funcionar ¿Y el reseteo? Muy fácil Es lo bueno Por ejemplo, si tú haces magia de cerca, mesa a mesa En restaurantes, bares El reseteo Apenas tú terminas de hacer la rutina Y te retiras Hay un momento en que estás trasladando hasta la siguiente mesa Ya estás otra vez listo ¿Y en qué plataformas recomiendas? En maja de cerca Lo que sería sesiones de cerca Digamos que para salón podría funcionar si utilizas las de dólar Porque desde mi punto de vista Las monedas de dólar Para un escenario de salón Para que todo el mundo vea que el elemento que tienes es una moneda O por lo menos que se vea un objeto redondo metálico Recomiendo las de dólar Está muy bien Ya depende de la manipulación De los efectos que tú quieras hacer Pues ahí ya empieza a complicarse todo Pero como sistema Yo lo pondría en básica Ok ¿Calidad? Uf, está muy buena Porque digamos que Es algo que me puso a pensar El sistema Yo decía Bueno, debería ser más pequeño Debería ser esto Debería ser esto Pero luego Y entré en vivo usando Y decía Es que es verdad Uno no sabe dónde está Al 100% Y tú digo Claro, el volumen que tienes Es perfecto Para que uno vaya seguro Y puedas aparecer las monedas Entonces eso me pareció interesante Que está pensado también Para que sea cómodo para el mago Y no estar Toqueteándose Entonces eso me parece muy bueno Bueno, ya nos hablaste del video Pero no hay que agregar Aparte de lo que me dijiste No Yo siento que Es para la gente que le gusta La maja con monedas Siempre que es una muy buena herramienta De todo lo que hay En maja con monedas Es un buen agregado Como accesorio Y si eres una persona Que quiere meterse En el mundo de la maja con monedas El video y el acceso Te van a ayudar muchísimo ¿Dentro de la caja qué viene? Dentro de la caja vienen Los dos cargadores Por decirlo así Más Una banda ajustable Porque pues obviamente La morfología de cada uno Es diferente Y eso es lo que tú puedas Adaptarlo a A tu corporalidad Algo que si vuelvo Y digo En mi caso Que yo soy flaquito Que yo Poca carne Sí que Tocas tener muy en cuenta Donde lo vas a ubicar Para que Pues no se sienta Como Como ese Sebulto En el saco Y toda la cosa ¿No? Pero creo que pues En mi Forma Del cuerpo Yo estoy muy delgado De donde Recomiendan Entonces me toca bajarle Un poquito más Pero no afecta Solamente que ahora Tienes que acostumbrarte A una posición diferente A la que te marca El video Si recomiendo ver el video Antes de Ponerse a jugar con el Con el producto Porque me pasó De que pues Tiene una manera específica De meter y sacar las monedas De adaptarlo a medio Dólar Que si no sabes Cómo se hace Lo puedes llegar a dañar No quiero decir Que lo dañe Ojo No, no, no Lo dañe Ojo Ya lo va a revisar Pero bueno Este sería El Blackbit